¡Suscríbete! ¡Ataquémosles antes de que nos vean! ¡Lo ten...! ¡Lo tenéis! ¡Lo tenéis! ¡No te lo tenéis ahora! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque no! ¡No! 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 ¡¿Me estáis verdad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que ya no quedan más. Y aún así, nos estamos acercando. No debemos hacer ruido. ¡Eh! ¡Esperadme! Sí, es el mío. ¿Por qué a mí no me funciona? Habéis logrado extraordinarias proezas con la varita de Saúco, mi señor Esta noche, cuando el chico venga, no os fallará Solo os obedece a vos La varita de Saúco pertenece a quien mata a su anterior propietario, Severus Y tú mataste a Dumbledore Mientras tú vivas, no podrás ser completamente mío Mi señor, mata Cógelos, coge mis recuerdos Tienes los ojos de tu madre Pero está muerta Su hijo vive Si amabas de verdad a Lily Potter lo protegerás Nadie espera que el joven Malfoy sea capaz de matarlo Y si fracasa La maldición asesina rebotó Y un fragmento del alma de Voldemort se adhirió a lo único vivo que pudo encontrar Harry Entonces, cuando llegue el momento, deberá morir Sí, debe ser Voldemort quien lo mate Han... Matado a Lupe Y a Fred Harry Potter Te hablo directamente Ven al bosque prohibido y enfréntate a tu destino Ven y no se derramará más Voy para allá Ya ¿Estás loco? No Debe... Ser así Matad a la serpiente y quedará solo él Entonces se habrá acabado Se acabó Solo queda una cosa por hacer No escaparé No intentaré huir Ron y Hermión matarán a la guine Quiero irme a casa No quiero seguir luchando Uno podrá vivir mientras el otro siga con vida Es la hora ¡Rucio! ¡Rucio! ¡Capturada Potter! ¡Vivo! ¡Desmayus! ¡Rucio! ¡Rucio! ¡Que no es justo, Danus! ¡Spouter! ¡A por él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Esperad! ¿Va a ver al señor tenebroso? ¡Se dirige a su fin! ¡No me lo creo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo en ruinas! ¡Ruinas, Harry! ¡Desmayo! ¡Es el final que imaginabas, Harry Potter! ¡Botward está perdido! ¡Vamos, Potter! ¡Acabemos con esto! ¡Con Fringo! ¡Ya! ¡Fuiste un necio al volver, Harry Potter! ¡Han dado la grandeza! ¡Y tú ya has vivido demasiado! ¡Cowars está perdido! ¡Lo has perdido todo! ¡A mí? ¡Todo! ¡He vuelto para matarte a Harry! ¡No debiste haberlo hecho! ¡Lo has perdido todo, Harry! ¡Todo! ¡Sal, Harry! ¡El gran Harry Potter! ¡Huyendo como un niño! ¡No puedes destruir al espíritu de Hogwarts! ¡Vamos, derríbalo todo! ¡Revaleceré! ¡Conozco este colegio! ¡No puedes esconderlo! ¡Corre cuanto quieras! ¡Te encontraré! ¡Esto acabará! ¡Pero no como lo quieres! ¡Échale ganas, Harry Potter! ¡Eso es! ¡Corre, Harry! ¡Voy a por ti, Harry Potter! ¡Están destructores, Harry! ¡Arderá completamente de todos modos! ¡Ya estás cansado! ¡No podemos jugar a este juego un rato! ¡Corre cuanto quieras! ¡Te encontraré! ¡No puedes destruir al espíritu de Hogwarts! ¡No ganarás! Hay que matar a la serpiente ¡No podemos jugar a la serpiente ¡¿Por unsure?! ¡Voy a tu va! ¡No voy a trabajar! ¡Gendade la noche de nosotros! ¡Eso es siempre que armar violento! ¡Has presidenciales a todos estos problemas! ¡No mucho ni siquiera! ¡A